¡Suscríbete al canal! Dentro de muy poquito tiempo les voy a subir un top 10 animes que más me gustan o que más les podrá gustar a ustedes según mi criterio Entonces estén esperándolo, discúlpenme la inactividad del canal estas últimas semanas ya que desafortunadamente he estado muy ocupado en cuanto a mi estudio Así que si ustedes quieren estén pendientes ya que dentro de muy poco tiempo estará listo este video y podrán pasarse por él Sin embargo para los que en caso de que yo ya lo tenga hecho, perdón que se me vengo a la traba siempre Entonces en caso de que yo ya lo tenga hecho se los voy a dejar acá en la descripción del video para los que estén viendo este video Dentro de un tiempo digamos que ya lo haya subido Así que esto era todo por el video de hoy, nada más les quería informar esto Así que ya saben, denle me gusta, suscribanse y compartan para que muchas más personas puedan ver mis videos Y ya saben, estén pendientes al canal ya que dentro de poco estará listo el top Y sé que les va a encantar Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!